He aquí Bancolat en la opinión de sus clientes. Un banco al alcance de mi mano. Un banco que me da ideas. Un banco donde yo soy alguien y me traten bien. Que me pague el mejor interés. Que me tiene informado. Un banco que comprende mis problemas. Y me lo resuelve. Esto es Bancolat, el banco que le brinda todos los servicios con la más atenta relación personal. Bancolat es el banco que usted necesita.